Vamos a hablar de una de las armas más poderosas de la actualidad, de la actualidad, esta arma está tan rota desde hace un chingo de temporadas, pero si hace 4 días o un era enero, como verga pasa el tiempo sin que nos demos cuenta, como un día desperto en el 2019 y vuelvo a despertar y estamos en el 2023, a la verga, neta como pasa el tiempo, así que mejor levantate y cumple tu sueño campeón, pero antes checate este video, porque es de mi agrado informarles que hoy analizaremos con detalle a esta sensual arma, Pero antes de comenzar, quería agradecer a los miembros de mi canal por siempre ayudarme, porque gracias a ellos no voy a trabajar nunca más como lavaplatos, por eso mismo los quiero con todo mi corazón, pero ya wey, vamos con el video Para mi una de las armas más chingonas que hay en el juego, ya que no se ustedes, pero yo siento que es una de las armas más fáciles de utilizar, o sea que no tienes que ser un completo experto para poder utilizarla, y sin decir que esta arma lo tiene de todo, facilidad de uso, cadencia, balas y velocidad, o sea que es casi perfecta, es por eso que la mayoría de las personas que juegan ranked la llevan, bueno no exactamente, Ya que yo creo que matemáticamente, solamente el 38% de las partidas solo una persona la lleva, pero esto no quiere decir que el arma no esté rota, solamente que es olvidada, tan olvidada como el live action de las chicas super poderosas, literalmente aplicaron la que tu no has visto nada, pero fuera de ahí, siento que es un arma demasiado completa, si de por si es la favorita del nieve, así que solamente por eso, esta arma se encuentra en el rango S, como una de las armas más poderosas que hay en el juego, Y aquí te dejo como implemento los rangos a las armas, así que para esta arma tan suculenta, tengo obvio, dos clases, uno que es para táctico, y otro de movimientos, así que vayamos con las clases, porque esta vaina es seria, y en boca de cañón nos pondremos el silenciador monolítico, ya que esto nos silencia las balas, y nos aumenta el alcance de daño, y recuerda siempre usar el monolítico, y en cañón nos pondremos el tirador OWC, para aumentar aún más el alcance de daño, y nos reduce el retroceso horizontal, y nos mejora la precisión, Mira master, no te la vas a coger, y en culata nos pondremos la culata ligera JKM, ya que eso nos da una mejor velocidad apuntado, pero sin descuidar la precisión, y en ventajas, nos pondremos la desactivar, ya que para cuando le estemos disparando a algún enemigo, no puede escapar de nosotros, y en agarre de culo, nos pondremos el adhesivo de empuñadora en granulado, ya que esto nos aumenta más la precisión, y mira chango hijo de rime el puta, si mi amigo Mario dijo que se la va a coger, es porque se la va a coger, y así quedaría la principal clase, Pero obvio, si quieres otra, aquí vamos con la otra, y en cañón nos pondremos el cañón ligero y extendido de MIP, para que así nos de prácticamente la misma chingadera que el cañón tirador OWC, pero menos, pero tranquilos, se estabilizará, y en láser nos pondremos el láser táctico OWC, para tener una mejor precisión y movilidad al mismo tiempo, como la iguana siempre ganándole al chango, y en culata nos pondremos la culata estable RTC, Ya que eso nos da más precisión, y nos reduce un 8% el estremecimiento por impacto, y el retroceso horizontal Vuela éxito, y así quedaría la segunda clase, y no les puedo decir, cual de las dos clases recomiendo más, ya que yo recomiendo las dos, así que no pierdas el tiempo diciéndome cual es la mejor, no esté chingando Ventajas, la primera ventaja más destacable del arma sería su munición y su velocidad de recarga, ya hablo de esta ventaja primero, porque es la más evidente, porque esta se carga una pinche munición de 64 balas, o sea no mames, estaría bien si esta tuviera una munición así, pero esta la tiene como base, de si o si vas a tener 64 balas, la verdad me asumbra que tenga tanta variedad, ya que como esta tiene 64 balas, nos podemos bajar a 3 o 4 enemigos al mismo tiempo, y hasta podemos spamear balas, cuando el puto enemigo se está cubierto, Créeme que el enemigo estará harto de ti, como yo, no me moleste, estoy chambeando, y otras ventajas más destacables del arma sería su precisión, su gran control, su daño, y que esta sería que es muy buena disparando de larga distancia, la verdad a este punto no me sorprende, que el arma esté así de jodida, de que como les digo, esta no carece de retroceso alguno, o sea que no se mueve nada, nada no existe retroceso, que haga que la mira se mueve cuando estamos disparando, e iba a decir que esta tiene mucho alcance, pero me di cuenta, que esta no tiene un chingo de alcance, esta tiene un chingo de daño, ya que esta tiene 33 de daño, o sea que esta mata de 4 o 5 disparos, sin importar la distancia, así que este es excelente para cualquier tipo de combates, es por eso que les digo que de por si el arma está muy rota, con atención cabrón, y otras ventajas más destacables del arma sería su movilidad, y su gran velocidad de apuntado, ya que todavía no entiendo como es posible, que se haya filtrado el nuevo trailer de la nueva película de Fanny San Freddy, ahhh es demasiado cine, ojalá y la película sea un completo éxito, pfff, que estoy diciendo, claro que lo será, pues si wey no mames, el que si quiero que fracase, es para la sirenita rapera, que su película tiene más inclusión que trama, y si es que llegara a tener éxito, será por puras amenazas, para decir que es el mejor live action de Disney, y que la actriz, es extraordinaria, de hecho, contrario de los que muchos podrían pensar, no estoy en contra que la nueva sirenita, sea negra, no, únicamente estoy en contra, que hayan escogido una actriz tan fea, sinceramente no me calienta, y tiene los ojos muy separados, me perturba desoro verlos, mejor hubieran puesto una negra bien pinche buena y ketona, les aseguro que así, la película fuera un mega éxito, y más si ponen a Terry Crews, como Poseidón, ay wey como nos desviamos del tema, en que estábamos, ah si su movilidad, aunque le hayamos puesto full precisión, esta sigue manteniendo su gran velocidad de apuntado, porque observa, como me chingo a los oponentes con una gran facilidad, y otras ventajas más destacables del arma, sería que esta es muy buena disparando de cadera, su mirabase, y su cadencia, diría que estas son las ventajas que más valen verga del arma, ya que si, esta es muy buena para matar a los enemigos disparando de cadera, les decimos, hasta la vista puto, y su mirabase, está más que excelente, ya que no nos estorba nada al momento de estar disparando, y su cadencia, fíjate que ahí es para decir, que no es tan destacable, ya que si está buena pero no es para tanto, ya que me hubiera gustado más, que de esta tuviera de perdida más de 70 de cadencia, pero ni eso, pero creo que ya estoy pidiendo mucho, pero esperen un momento, yo odio trabajar, desventajas, a la verga, me está pasando lo mismo, de no poder encontrar una desventaja para el arma, ya que esta es prácticamente perfecta, pero como la sagrada línea del tiempo me obliga a poner una desventaja, pues voy a echarme un volado, y diré que esta es mala para los combates de larga distancia, y ya sé que muchos de ustedes me dirán, pero pardo, acabas de decir que esta es excelente para cualquier tipo de combate, y si, tienes toda la maldita razón, soy un reverendo pendejo, pero pues algunas veces, no siempre, esta te puede traicionar, como a Walter a Gustavo, y no matar bien para los combates de larga distancia, bueno eso opino yo, si tu opinas otra cosa, me valdrá 3000 hectáreas de verga, pero pues ya dije, y es suficiente para mi, pero bueno, hasta aquí el video, el próximo video de mañana, será para la M13, y el top para el Battle Royale, así que tienen que suscribirse obligatoriamente, para que no se lo pierdan, por último, le mando saludos a Doom Bay, por ser el comentario con más like en mi último video, y dice que me ama por humilde, caray parece que no saben decir otra cosa, es broma, los quiero muchísimo chicos, te mando saludos y bendiciones Doom, yo soy aquí, tu servidor Star, perdón, recuerda que te quiero, y nos vemos hasta la próxima. John, acéptalo, Monjang es la peor empresa para manejar Minecraft, llegando a tal punto de tardarse años en sacar una actualización que no agregó nada al juego, dejando bugs y problemas que los fans sobrevaloran.